Te crees la reina Porque tienes tu figura bien hormada Y porque tienes bien firmes tus atributos Tus buenas carnes sin estrias ni celulitis Tu dentadura sin caries y tus piernas sin bejucos Te crees la diosa porque cuando te desnudas Nada, nada, se te escurre, no hay llantas ni bananitos Te crees la diva porque haces botar la baba Porque dejas boquiabiertos a jóvenes y viejitos Guarda retratos y mañana verás Que eso tan bueno se te va acabando Que ya tu piel se te empieza a rogar Y no habrá nombres que te miren tanto Guarda retratos y mañana verás Que eso tan bueno se te va acabando Que ya tu piel se te empieza a rogar Y no habrá nombres que te miren tanto Música Te crees la reina potranca de paso fino Te crees la única en el mundo Para despertar deseos Música Verás mañana que el tiempo te va cambiando Y el espejo te dirá Ya tu cuerpo está muy disparejo Te crees la diosa porque cuando te desnudas Nada, nada, se te escurre, no hay llantas ni bananitos Te crees la diva porque haces botar la baba Porque dejas boquiabiertos a jóvenes y viejitos Guarda retratos y mañana verás Que eso tan bueno se te va acabando Que ya tu piel se te empieza a rogar Música Y no habrá nombres que te miren tanto Música Guarda retratos y mañana verás Música Que eso tan bueno se te va acabando Música Que ya tu piel se te empieza a rogar Música Y no habrá nombres que te miren tanto Música 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 ¡Gracias!